Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y darte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar al vuelo, verte partir un flujo Fuiste tú, te más está decir que es hora decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú